¡Apotumara! 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 ¡Ay, pero qué perra! Ah, 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 ah. Ah, 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 ah. Ah, 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 ah. Mérale allá, mérale allá. ¡Qué ruta! ¡Venga, a ver! ¡Venga, a ver! ¡Está brincando que es el que vive acá! ¡Ahí! ¡Vamos! 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 ¡No me ríen! ¡No me ríen! ¡No me ríen! ¡No me ríen! ¡Vamos! ¡Vamos a ver! ¡Vamos! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.